La de... ¿Cómo se llama? La de... ¡Cámara! ¡Cámara! Ya sé, pero se muevan, ¿no? ¡Eco! 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 Gracias. ¡No es digno! ¡No es digno! ¡No es digno! A lo justo, no había derecho a la parcialidad que se estaba tomando. Me siento totalmente satisfecha y estos cuatro años van a ser contra la pobreza, contra la corrupción, a favor de todo lo que convenga Colombia. Nosotros no vamos a defraudar a nuestro electorado. Gracias por ver el video.